Colates narosquí es una especie de ave extinta que integra el género colates, de la familia de los comúnmente denominados pájaros carpinteros. Tuvo una amplia distribución temporal y geográfica en la región centro-oriental del cono sur de Sudamérica. El ejemplar holotipo designado es el catalogado como MFJM00639. Se trata de un esqueleto incompleto y parcialmente articulado. Fue depositado en la colección del Museo Francisco Javier Muñiz, MFJM, ubicado en el Partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, Argentina. Estratigráficamente, los estratos portadores del holotipo, y de los ejemplares de la misma localidad, corresponden al miembro jaurei, de edad pleistoceno superior temprano, de 75.000 a 30.000 años años, siendo asignados al belgranense continental, lujanense inferior o bonaerense tardío. De entre todas las especies de colates, colates naroski es la de mayor tamaño corporal. Sus patas son extremadamente largas, con una longitud equiparable a las de Campepilus mageyanicus, pero de proporciones notoriamente gráciles. Las patas largas y gráciles son posiblemente una adaptación a hábitos caminadores, en ambientes esteparios abiertos, alimentándose mayormente en el suelo, con hábitos semejantes a colates campestris, colates campestroides, colates rupícola, etc. Por lo que se postuló que colates naroski podría pertenecer a este linaje dentro de colates especializado en este tipo de hábitat, siendo aún más caminador y, por los rasgos de sus alas, con una capacidad de vuelo inferior respecto a dichas especies vivientes.